Quedan ustedes expulsados del colegio. A ver si eso lo va a ligar aquí él. Sí, pues de momento las tiene a todas en el bote, como es el cantante de Ciebre Amarilla. Ayer estábamos hablando de lo mismo. ¿De qué? De hacer un grupo musical. Tienes una novia cojonuda que te vas a quedar sin ella. Tiene una bronquita con la niña. Joder. Tenía que cortar con ella y todo. ¿Has cortado? Sí. Yo te he dicho que he estado en la sierra y he estado en la sierra. No tienes que creer a mí por encima de todo. Bueno, vale. Que creo. Me lo ha jurado y perjurado mil veces. Pero tío, que esa niña engaña hasta a su padre, de verdad. Vosotros sois los residuos, ¿no? Sí. Me dedico profesionalmente a esto y creo que tenéis posibilidades. ¿Os gustaría grabar un disco? Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sufre, mamón. Menudos recuerdos, ¿eh? Sí, sí, sí. De adolescencia. Sí, efectivamente. No, para eso le está la película, ¿no? Podéis hacer una especie de viaje en el tiempo. Podemos hablar del primer musical en la trayectoria de Manolo Summers. Sí, además tiene su historia. Es decir, tiene este y luego el que hizo a continuación, que fue, digamos, la secuela después del éxito de este, Suéltate el pelo. En realidad digo que tiene su historia porque era la película número 20. Él había estado acariciando la idea de hacer un musical durante bastante tiempo. Incluso se llegó a hablar de que iba a hacer algo con los brincos o con los bravos, etcétera, etcétera. Y luego, y por fin, lógicamente porque el protagonista era su hijo, consiguió hacerlo con su fremamón, obviamente, sí. Y la película, pues queda toda en familia, ¿no? Era un proyecto en el que no solo estaba su hijo, David Summers, el protagonista, sino muchas otras personas alrededor. Sí, o sea, es un proyecto ya no solo familiar, sino de clan, de tribu. Es decir, efectivamente, el padre es el director, el hijo es el protagonista, el otro hijo es el ayudante de dirección. Uno de los productores es Paco Lara, que era el productor de su discográfica. Y bueno, pues allí aparecen el primo, Gerardo Ortega, el que hace de malo, el que hace de malo malísimo, que le quiere quitar a la novia al pobre héroe. Curro, el panqui que sale de la etapa, también era otra parte de la familia. Y luego, por supuesto, Marta Madruga, que es la novia de toda la vida de David Summers. Un momento de fiebre total en el que un grupo pasa de la nada al todo. Ese momento extraño donde unas vidas absolutamente anónimas de repente se convierten en lo más popular del mundo. Y ese momento único en el que un personaje que no, vamos, que es alguien en su familia, en el restricto ámbito de su familia, se convierte de repente en la principal figura del pop más conocido. Él hablaba de que no podía salir a la calle, y era cierto, y efectivamente eso se ve en la película. Con esos toques, además, surrealistas, de los que no se priva nunca el director, como ese combate de boxeo absurdo después de un concierto. Yo hice una encuesta previa sobre qué tipo de película querían ver sus fans. Y bueno, he hecho una mezcla, he hecho un traje a la medida, he hecho una mezcla de gamberrada, de humor, de amor y mucha música. La película tuvo un éxito, se convirtió en la película del año, un millón de espectadores, era un fenómeno. Es decir, los seguidores de Hombres G iban al cine a algo más, iban al cine con una especie de eucaristía con su grupo. En México, cuando se estrenó, hay una curiosidad muy bonita, las salas de cine decían prohibido bailar durante la proyección de la película. Realmente fueron el grupo del momento. Gracias. 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 Gracias.